Mi nombre es Estrella de Guadalupe Miranda Flores. Una vez yo estuve a punto de la presencia de que atropellaron un niño porque estaban pasando muy rápido los carros y la mamá no podía pasar por él. Así que el niño decidió pasarse. Estuvo a nada que lo atropellaron. Gracias a Dios se pudo salvar y está muy feliz y coleando de vidrio. Gracias a Dios.